La historia de amor que conquistó al mundo entero Ahora llega a la Argentina Rebeca y Rebaca Dos hermanas separadas al nacer Un hombre, un toro salvaje Y una maldición gitana ¿Es que acaso mis manos están diciendo que yo no soy una verdadera cristiana? Faltan tres días No te pierdas a Rebeca y Jango luchando por este amor salvaje